No, pero ni vamos a poner así, picas. Lista. I'll take one, B. ¿Sí? Uh-huh. My chanclas. Estoy cortando elote para hacer este... Mucho elote. Este... Comida. Pan. Pan. Ok, haciendo... ¿Qué, los van a picar todos? Sí. No. El, ¿cómo se llama? El pancimbo, ¿no? ¿Cómo se llama la de ese que la salchilla? No, que no. Uh, míralo. Aquí, empezando con el elote. Está grabando el elote, por favor. A ver cómo sale nuestro pan, porque es la primera vez que estamos... Ya le di vuelta. Es la primera vez que estamos, este... Apagada. Haciendo... Este... Rebanando el elote. Sí. Sí. Esta es para que sale un tiempo. Sí. 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 Transmitiendo en vivo desde aquí, del garage. Aquí con mi vecina, digo... Mi comadre. Mi comadre, que nos vamos a bautizar mañana. Mi comadre. Sí. Aquí con mi comadre. Sí, así. Sí. 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 lo hace mi comadre aquí con mi comadrita rebanando el orte como allá en el rancho como allá en el or ranch desde Nueva York dijo la desde Nueva York donde se da la nieve queremos hacer paletas de hielo pero no encontramos vasitos no, pero allá en la en la borgera nos mandaran unos vasitos de allá porque aquí mi comadre no encuentra vasos aquí miren que tanto elote ya partimos demasiado oye para hacer cacarote de tristeza frito si así lo hago también por eso ella dice yummy porque ya sabe que si va frito si vamos a intentar hacer el pan a ver si nos sale en que barrate que vamos a subir el video ya con el pan hecho jajajaja ay contigo mujer jajajaja al rato vamos a subir el video a ver como salió el pan jajajaja ya no iban a volver por el video jajajaja ya no vamos a volver por el video porque le voy a ver como va a salir jajajaja 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 estamos a a 30 de abril ya acabo el mes de abril hola estamos festejando con el dia del niño con paz jajajaja estamos aqui el dia del niño 30 mañana es el primero de mayo entramos ya a mayo mañana wow hola oye un caso tenemos que ocupar para cuando no aquí esta este ya mañana es el primero de mayo espérate tantito asi que uy este se va a llenar ya ya verdad sera que con este esta bien hacemos mas aqui rebanando el glotel rebanando el glotel aqui con la comadre una comadre una comadre ay mira que hay ahi jajajaja jajajaja un rato que era navidad ya es que dio nuevo hee mamá porque esta vez es un cholote si ahora te lo muestramos a ver como queda el pan apaga el pan ¡Gracias!